Semanas atrás nos enteramos del embarazo de Doménica Zaporiti, gracias a una publicación en su cuenta de Instagram. Este fin de semana, en una reunión familiar, y con un gran globo que guardaba globos rosados a su vez en su interior, Juan Carlos y Doménica se enteraron lo que hasta ese momento era una incógnita para ellos también. Y es que tendrán a una niña. Los Banón y Zaporiti compartieron varias fotografías y ese momento de tanta felicidad en sus redes sociales. Y de inmediato, la noticia se viralizó este fin de semana. Cintiana Veda, el Club de la Mañana.